El talento juvenil de Jocotepec se hace escuchar en un disco navideño Un disco donde cantan jóvenes de Jocotepec 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 Y siempre me gustó a que te vayas Que sea tu primer adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal El talento juvenil de Jocotepec se hace escuchar en un disco navideño Búscalo en tu tienda favorita Vive la Navidad en Jocotepec Y las piernas me tiemblan si te acercas Estoy enamorado y no se que hacer Nadie debe saber No te puedo querer Estoy atado Enamorado Y me la paso contigo soñando Estoy comiendo Búscalo en tu tienda favorita Vive la Navidad en Jocotepec Amorado Y la actua Y la amor